Y ahora vamos a analizar si existe acaso alguna justificación de tipo jurídico detrás de la desaforación de los diputados del Pli o en caso contrario, cuál es el trasfondo político y las consecuencias de esta decisión que se ejecutó hoy en la Asamblea Nacional. Nos acompañan los diputados Javier Vallejo y Luis Callejas, ambos miembros del Pli. Buenas noches Luis Javier, gracias por estar con nosotros. Vos estuviste en la comisión que dictaminó este proceso de desaforación. ¿El proceso tiene algún asidero de carácter jurídico para llegar a esa conclusión? Bueno, gracias Carlos por recibirnos. Mira, el desempeño de la comisión en sí es para ver si hay mérito o no. Ese es el mandato, para ver si hay mérito y sugerir al plenario la votación de un dictamen a favor o en contra. El problema es cuando, siendo imperativo el cumplimiento de la apertura de un proceso de pruebas, se les niega a los dos diputados y básicamente solo con una audiencia inicial donde debían de ellos darse por enterados y decir este va a ser nuestro representante, ellos deciden hacer una votación en la cual ya sugerir un dictamen al plenario y posterior a esto, contra ley expresa también teniendo el derecho Javier Vallejo como miembro de la comisión de presentar un dictamen de minoría, me fue negada la oportunidad y obviamente dejando en indefensión totalmente a los dos diputados. Bajo un proceso del debido proceso, pues como dicen los abogados, esto que ocurrió ahí, ¿ameritaría ser anulado por un órgano como la Asamblea Nacional y decir, miren, aquí no se hizo esto por el camino correcto, ¿vayan a hacerlo de nuevo o como queda anulado? Exactamente eso. En la misma Asamblea Nacional hace algunos meses se aprobó el Código Procesal Civil, donde dice que todo procedimiento que se obvie, que se deje a un lado y esto deje en indefensión a un acusado, es motivo para nulidad del proceso. A todas luces esta es una persecución política, buscar cómo callar a quienes estamos exigiendo los derechos de los nicaragüenses en temas de elección y eso es lo que ocurrió de una manera tan burda que al extremo que el día de hoy lo que se aprobó en la Asamblea Nacional fue específicamente suspender la inmunidad a solicitud de la juez para lo que ella dice en el auto como un homicidio en grado de tentativa y amenaza con armas, cuando el verdadero cargo y la acusación que hace el Ministerio Público a la juez es homicidio en grado de frustración y amenaza con armas. En otras palabras, lo que hoy aprobó la Asamblea, la mayoría del oficialismo, y envía a manos del juez, no le va a ser útil porque le levantaron la inmunidad para un cargo por el cual no están siendo acusados. Esa es parte del mamotreto y del verticalismo con que están actuando. No les importa la ley, no les importa la familia de los afectados, no les importa la Constitución. Están haciendo exactamente lo mismo por lo que ellos dicen que lucharon en el derrocamiento de la dictadura de Somoza y hoy están haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el trasfondo político de esto? ¿Es algo que ustedes como Pli advertían que podía ocurrir o están sorprendidos del curso de por dónde van las cosas? No, no nos sorprende. Básicamente es intimidación. Es una intimidación dirigida a aquellos que estamos pidiendo elecciones libres y transparentes. Ya tenemos ocho meses con las protestas y seguimos en las protestas de diferentes maneras. Han querido acallarnos enviando pistoleros, pandilleros, etc. Y ahora van dirigidos a intimidar personalmente a diputados y activistas y concejales del Partido Liberal Independiente. Esto es más que todo un proceso intimidatorio que nosotros lo vivimos casi todos los días. Ahora ya lo pusieron en la palestra pública y yo creo que es un mensaje que quieren enviar que no van a lograr absolutamente nada de decir aquí podemos meter presos al que nos dé la gana. Independientemente de la ley, pasando por encima de la ley, básicamente tiraron a la basura el capítulo 7 de la ley orgánica de la Asamblea, pasaron por encima de eso y obviamente básicamente es intimidatorio. Quieren intimidar al Partido Liberal Independiente para que no continuemos con nuestra demanda de elecciones libres y transparentes. Independientemente de que el FSLN tiene una mayoría en la Asamblea que le permite tomar esta clase de decisiones pues en la bancada sandinista hay personas pensantes, hay personas fanáticas pero también hay personas que verdaderamente supongo que tienen cierto prurito por el respeto de algunas normas básicas. ¿Hay algún puente, alguna suerte de diálogo con los diputados de la bancada oficialista cuando ocurren este tipo de cosas? ¿O simplemente es un grupo que está apretando el botón en una actitud totalmente vertical? Yo creo que los primeros que le faltan el respeto a la bancada del Frente Sandinista son sus mismos líderes. Cuando escuchaba hoy en la mañana al jefe de bancada decir que se le faltaba el respeto al decir que ellos solo apretaban un botón y obedecían órdenes, es que eso es lo que vos presenciás, porque yo no creo que esta gente no tenga familia, no creo que no tomen la ley orgánica y la lean, que es tan comprensible y ese párrafo era tan imperativo, se abrirá a prueba durante 20 días. Yo no creo que no tengan criterio para comprender que lo que se está haciendo es ilegal, sin embargo ya hay tres tristes experiencias en su bancada de cómo funciona el verticalismo, la dictadura dentro de su misma bancada. Ya se fueron Xochitl, ya se fue Jarkin, Brooklyn hasta de una manera bochornosa. Entonces cuando vos ves esa actitud no te queda más que señalarla, que si se sienten ofendidos o no, pues lástima, más ofendidos se siente el pueblo de Nicaragua, más ofendidos se sienten las familias de estos cuatro perseguidos políticos, cuando sin ley, sin principios, sin objetivos claros, más que de perseguir políticamente para amordazar la protesta, hacen lo que están haciendo con estas cuatro personas. ¿Quiénes son los otros dos? Estamos hablando de los diputados Herrera y Gómez, y también del concejal Lola, que entiendo que hoy le dieron casa por cárcel, el que está detenido en otro proceso. Ustedes hablan de cuatro... Pedro Ortiz, que estaba también en prisión, estaba también en prisión junto con Omar Lola. Ahora, esta es una subida de parada, parte del gobierno, a través de la Asamblea Nacional, a través de la Fiscalía, a través de los diferentes órganos, estamos hablando ya de dos detenidos concejales y dos diputados desaforados. ¿Cómo reaccionan ustedes ante este incremento, digamos, ante esta escalada, en lo que hasta ahora han sido acciones de intimidación? Bueno, nosotros ya hemos decidido que vamos a incrementar la protesta por elecciones libres y transparentes. Sí, pero quizás... Y eso cómo se traduce, es decir, hasta ahora lo que la población se ha acostumbrado un poco es a estas marchas de los días miércoles. Sabemos cómo empezaron, pacíficas al inicio, el gobierno las interrumpió con sus fuerzas de choque, aparecieron pandilleros, aparecieron otra clase de grupos. También han hecho ustedes otra clase de actividades en diferentes municipios. Pero, vamos a ver, esa presión, ¿consideran ustedes que esa presión está teniendo resonancia dentro del gobierno para llevarle a modificar lo que hasta ahora es una posición cerrada de no modificar el Consejo Supremo Electoral, de no modificar la ley y de más bien incrementar la represión? Bueno, yo creo que el incremento de la represión es porque algo estamos haciendo. Los gobiernos autoritarios y dictatoriales siempre responden con represión una vez que no pueden controlar la protesta ciudadana. Esto es todo un paquete, porque incluye también aumento en la represión política del Partido Liberal Independiente, pero también te están aprobando una ley de seguridad soberana en la cual tiene una amplitud tal que el presidente va a hacer con ella lo que quiera con el reglamento. Y eso implica también, hoy se aprobó el presupuesto de la República y se incrementa en 10% el número de efectivos del Ejército en tiempos de paz, 1.500. y 1.300 policías de las Fuerzas Especiales. O sea, el paquete viene completo y además está el rumor en la calle de que en vez de 48 horas van a ser 60 días en investigación sin dar secuestrando ciudadanos por 60 días en vez de 48 horas. Bueno, no es solamente un rumor, es una iniciativa que incluso algunos magistrados han salido públicamente a justificar. Pero no ha llegado a la Asamblea como tal, como una reforma, no la hemos visto. Yo te digo, es un rumor, hasta que no esté en la Asamblea, obviamente lo van a aprobar. Vos ves el incremento de la fuerza represiva, no solamente con el Partido Liberal Independiente, sino también con las manifestaciones sociales. Han tenido problemas con las personas que están protestando contra la construcción del canal y la expropiación de sus tierras en el Atlántico Sur, en la mina El Limón y otros en Guaspán, que ya se inició el éxodo Miquito hacia Honduras, nuevamente. Y obviamente lo que están preparando es un dispositivo represivo, una seguridad del Estado. Con esta nueva ley, con este incremento en las Fuerzas Armadas, tanto así, pues que solo hay un incremento de mil maestros. O sea, que hay un incremento de las fuerzas represivas de tres a uno, como lo comparamos con los maestros. Y una de las justificaciones que ponen, dice que la nueva ley de seguridad soberana, dice que la soberanía es educación, es esto, y en vez de tener tres mil nuevos maestros, tenemos tres mil nuevas fuerzas represivas en el país. Yo espero que se van a incrementar las acciones represivas del gobierno para defender probablemente el gobierno autoritario y corporativo que tiene, que le ha salido económicamente muy bondadoso. Y van a continuar y obviamente están incluidas otras organizaciones del Estado que están recibiendo esos fondos y no los quieren perder. Hace un momento hablaba Luis Callejas de que estamos no solamente ante un incremento de acciones de intimidación, amenazas dirigidas al encarcelamiento de diputados o concejales que ya están en la cárcel, sino de una asociación del nuevo presupuesto con un incremento de efectivos militares, efectivos policiales, la aprobación de esta ley de seguridad ciudadana, que se soberana, perdón, que le da facultades abiertamente discrecionales al Ejecutivo más allá de las que ya tiene. ¿Cuál es el propósito final de esto que ustedes describen como una escalada? Mira, cuando vos ves cómo han acelerado este conjunto de cosas, bien lo decía Luis, lo que hay es temor. Y se están prepiando, se están preparando para empezar con más represión y supuestamente controlar totalmente cualquier ánimo o cualquier voz que se levante en contra de sus planes. Lo platicábamos y conversábamos el otro día con Luis, que no, por ejemplo, un militar, alguien del ejército, está hecho para atacar, defender, matar. No está para salir a las calles y de repente detener los automóviles. O sea, y te lo están diciendo, lo vamos a sacar en el momento que sea necesario. Cuando ellos dicen de que negociaron con el sector privado para cambiar algunas cosas, lo que no lograron cambiar el sector privado con toda la buena intención que pudo haber tenido, es la discrecionalidad para que el Ejecutivo y el Ejército, que sería la secretaría de este cuerpo nuevo que va a ejecutar esta ley, es prácticamente una discrecionalidad tan amplia que ellos deciden a un plumazo o a un hojazo que está atentando contra la seguridad soberana. Y si de pronto tu programa es un atentado contra la seguridad, tenerlo por seguro que no solo lo van a cancelar, sino que vas a ir a la cárcel. Así de sencillo y de la manera más rápida y con ley en mano, porque para eso lo están haciendo. Entonces, el aumentar el número de militares, el aumentar el número de fuerzas especiales en tiempos de paz, como bien decía Luis, y cuando se supone que nuestra policía a nivel latinoamericano y la seguridad es la mejor a nivel latinoamericano, no hace sentido más que de cara a lo que ellos pueden ver que se les viene a partir del 6 de diciembre, cuando en Venezuela sea pierda maduro y que las cosas se empiecen a recomponer a nivel latinoamericano. Ahora, en este momento, ¿esta es una represión generalizada o es una represión selectiva? Hay gente que dice, no estoy de acuerdo con eso, pero a mí no me están haciendo nada. Están reprimiendo quizás a Luis Calleja, o están reprimiendo a Javier Vallejo, a los diputados del Pli. Reprimieron a Milton Arcea, todo el mundo lo vio por la televisión, la barbaridad que le hicieron. Empresarios, y los empresarios de las grandes cámaras de este país dijeron, no nos parece bien eso, pero bueno, no los tocaron a ellos. Entonces, se está haciendo como una cultura en la sociedad de que la gente dice, mientras a mí no me afecten, yo no tengo por qué reaccionar ante ese tipo de abuso de poder que sistemáticamente está cometiendo el gobierno. ¿Qué le dirías vos a las personas que razonan de esa manera? Bueno, yo creo que esto nos va a afectar a todos. Ya nos afectó en el pasado. Este es el mismo modelo que tenían los Somoza, igualito. Cada día se asemeja más. Hoy les dije en el plenario que lo que tenían la bancada es un problema del síndrome de Estocolmo. Cada día son más afines a las acciones que cometía el dictador Somoza y que las están repitiendo actualmente. Y nos va a afectar a todos, tarde o temprano, tarde o temprano, nos va a afectar a todos. Y que ya es hora de que todos los ciudadanos de este país, digamos que se respeten, que nos den la voluntad a todos los nicaragüenses de elegir libremente. Si eso es lo que queremos los nicaragüenses, y la mayoría en unas elecciones libres y transparentes, así lo deciden, eso es lo que quiere este pueblo, punto. Pero no a través de elecciones fraudulentas y continuar con este sistema de elecciones fraudulentas para tener un gobierno dictatorial que nos va a llevar a lo que nos llevó en el pasado. Y en el pasado afectó a todos los nicaragüenses. ¿Cómo reaccionan ustedes en relación al tipo de relación que el sector privado tiene con el gobierno? El sector privado dice, hay cosas que no me gustan, pero a mí no me toca corregirlas, le toca a la clase política. Es decir, como diciendo, la política le toca a los políticos, y a mí lo que me toca es hacer negocios, y por lo tanto yo hago negocios con un gobierno que está facilitando un clima para poder hacer inversión, para poder hacer comercio, para poder hacer otro tipo de acciones. Mira, en esta sociedad cada quien tiene su rol, eso sí, yo creo que no lo podemos negar. Sin embargo, vos no podés estar esperando en esta sociedad que te llegue el turno a vos cuando ves que los que te preceden van cayendo al suelo devastados, abusados, sin derechos, perseguidos. Yo creo que hay que prever y hay que hacer las cosas. En cuanto al sector privado, creo que ellos hacen su función. Ellos están haciendo lo que les corresponde en cuanto a generar ingresos, a crecer en el comercio, a crecer en negocio, y en ese juego buscan cosas o procedimientos para no ser afectados. El punto es, ¿cuándo es el momento para que ya no solo te preocupes por lo que te corresponde, sino la preocupación que tenemos todos en común? ¿Qué debo aportar yo? ¿Qué deben de aportar los políticos? ¿Qué deben de aportar la sociedad civil? ¿Cómo podemos converger en ese sentido para detener lo que es inminente, que nos va a afectar a todos? Entonces, yo no señalo ni culpo. Yo solo digo, llegó el momento, y estamos llegando al momento, en que cada quien tiene que tomar responsabilidad y participación en esta situación. De lo contrario, el día de mañana va a llegar el turno a este tu servidor y va a ser igualmente demolido que todos los anteriores, que cuando les sucedió a ellos, yo me quedé callado o dije no me corresponde a mí. Entonces, es un llamado a que estamos ante la situación y el momento en que todos tenemos que tomar participación para detener al dictador. Este clima de complacencia de alguna gente con el autoritarismo, mientras no los toquen, o de oportunidades de negocio a cambio de transparencia y a cambio de democracia, que lo representan principalmente los grandes grupos económicos del país, ¿se reproduce igual en los departamentos, digamos, entre los productores de Occidente o entre los productores de Granada y Oriente? Ustedes son de fuera de Managua y a veces en Managua tienden a verse estas relaciones entre el poder y la economía a través de pocos nombres, de pocas caras que representan grandes grupos económicos. ¿Cómo se da esto a nivel, digamos, de los productores medianos, pequeños y grandes también del interior del país? Bueno, hay de todo, pero yo creo que la mayoría lo que tiene es miedo. Es miedo de perder, de perder propiedades, de perder... Saben lo que les puede pasar. Le ocurre mucho a muchos que prefieren estar viendo de lejos las cosas porque todavía no los están tocando y no quieren involucrarse. En cuanto a la iniciativa privada, yo creo que ha sido enfática con el asunto de las elecciones. Ellos han insistido en elecciones libres y transparentes y que los procesos que han existido no son libres ni son transparentes. Ellos han insistido en eso. Obviamente, sus intereses es ver cómo la relación empresarial se mantiene y no les ocurra lo de los 80, que ya han tenido en varias reuniones, por lo menos en el quinquenio pasado, varias alusiones de que les gusta confiscar, que les gusta hacer estas cosas y es mejor tener una relación simbiótica ahí y no de confrontación. Pero obviamente lo que nosotros exigimos desde el Partido Liberal Independiente es elecciones libres y transparentes. No estamos pidiendo nada que nos dé la Constitución de la República y la Constitución reformada. Queremos unas elecciones libres y transparentes las cuales no han ocurrido en los últimos cinco eventos electorales. Volvamos a lo que ocurrió hoy, a lo que se puede esperar de la agenda legislativa en los próximos días. Después de esta desaforación, se va a presentar, suponemos, una acusación en un tribunal contra los diputados. ¿Tendrán ellos posibilidad de tener una defensa en ese proceso si no la pudieron tener en la propia Asamblea Nacional cuando han sido desaforados? La acusación ya está presentada. Lo que ocurrió hoy es que a solicitud del judicial, una solicitud mal hecha, como lo hemos señalado, la mayoría parlamentaria decidió suspenderles la inmunidad. ¿Pero qué pueden esperar este par de diputados? O estos ciudadanos, o todos los que nos están viendo el día de hoy. Cuando ante un debido proceso, ante la ley y la Constitución, se irrespetó totalmente desde este poder del Estado, que de manera irresponsable, desde el poder judicial, se manda un escrito y un auto hasta mal redactado y mal solicitado. Cuando ves que arbitrariamente detienen a dos ciudadanos, a Omar y a Pedro, y los desaparecen por tres días, a una insistencia nuestra ante el Distrito 1, donde estuvimos por horas. Entonces, ¿qué puedes esperar en un juicio oral ante un judicial que en comparsa con el, en este caso de los dos diputados, con la Asamblea Nacional, han hecho un proceso de irrespeto total? Yo creo que lo único que se puede esperar es la condena. De hecho, ya están condenados. Porque el, el, el venir y acusar a alguien por un homicidio en, en grado de frustración, de 30 patadas y lo demás, y, y vos ves a quienes están acusando, vos decís, definitivamente estoy en la fila, y dentro de muy poco tiempo, a mí me va a tocar. Están en la indefensión total. La ley de seguridad soberana se aprobará mañana. ¿Hay algún trámite de la bancada oficialista para abrir alguna discusión sobre eso? ¿O esperan que se, que se apruebe tal y más o menos como la mandó el Ejecutivo? Yo no estoy enterado si van a haber mociones mañana. Ya se aprobó en lo general. El día de hoy, me imagino, en lo particular, se va a discutir el día de mañana. No sé si habrán mociones o, o como te digo, yo, yo no estoy involucrado directamente. Fui, eh, esa ley fue enviada a la Comisión de Justicia, en conjunto con la Comisión de Gobernación. Sin embargo, yo no recibí invitación para seleccionar a aquellos que íbamos a consultar. Y por lo tanto, les dije que esa era una consulta autista que se le hizo a las instituciones de gobierno, sabiendo que no van a aportar absolutamente nada. y que por lo tanto, desde ahí, ya es una ley que va mal. No cumplió con el proceso debido de consulta. Simplemente es una consulta autista. Consulto a esto, presentamos un listado de otras personas, lo rechazaron, como siempre lo han hecho. Cada vez que llegan leyes que envíe el Ejecutivo, prácticamente no las quieren discutir, para no encontrar los errores que obviamente llevan. Y, pues, no se consultó como era debido. Por lo tanto, yo les dije que yo no participaba en eso. Y, sin embargo, hicimos una consulta paralela donde nos damos cuenta de la serie de violaciones que van a cometer contra el pueblo de Nicaragua con esta ley. Y, sobre todo, esa amplitud que tiene. No se define. Una amenaza a la soberanía nacional es cualquier cosa. Y un peligro a la soberanía nacional es cualquier cosa. Y lo dice con esa palabra. Cualquier cosa. Entonces, eso deja abiertas las puertas para cualquier arbitrariedad. Y eso es lo que seguramente se aprobará mañana, al menos en sus asuntos esenciales, en la Asamblea Nacional. Una ley que el gobierno pretende justificar con una palabra con la cual históricamente nos identificamos los nicaragüenses como es la soberanía. Pero ahora la soberanía aparece imbricada en un sistema de seguridad, de represión, de control y de justificación de toda clase de acciones, ya sea una protesta social, ya sea un reclamo, ya sea una protesta política que puede ser subordinada a la acción de esa ley. Gracias a los diputados Luis Calles Javier Vallejo. Estaremos pendientes de lo que ocurra mañana en la Asamblea Nacional.